Hola amigos de YouTube, estamos aquí para un nuevo video para el canal Hoy les vengo a mostrar este super, 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 ultra, mega, super servidor Y es el mismo servidor a Cubecraft Están cansados de cuando van a entrar a Cubecraft y les dice Es hora de iniciar sección, de vez de iniciando el juego Bueno, aquí está la solución Les vengo a traer este servidor que es el mismo, el mismo, el mismo juego Del mismo servidor de Cubecraft Bueno, aquí les voy a mostrar una partida Para que vean como es Y denle like, que necesito, necesito pasar este video al staff Staff, no lo digo bien Para que me den el grango de YouTube Así que les den, necesito que les den muchos likes, por favor Les voy a mostrar un, un, una partida Para que vean como es Miren, allá hay un tipo que hizo lo mismo que yo Ven, ven, ven Miren, miren Al tipo ese Ven Una, es hora Tengo un poquitito de lag No, es lo mismo Espérame aquí Voy a explorar Si encuentro algo, te aviso Ok Uy, esa flecha aquí, esa flecha que Ajá, miren Voy a seguir armando Esto no La comida Y Voy por ese tío Y que fue ese tío Bueno, para que no lo sepan Yo soy un venezolano Y Es un full diamant No ¡No! 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 lol ¡No! ¡ Aa! ¡Aquí!